... Un nuevo avión es el décimo que entra este año, ya son 14.737-800, cero kilómetros que empiezan a volar en Aerolíneas Argentinas para sumar más frecuencias y más vuelos. Esta vez con una novedad, que es la ANAC nos entregó un certificado de aeronavigabilidad, que es como el 08 o la cédula verde del avión, confeccionado por la Casa de la Moneda con máximas medidas de seguridad, lo que también nos pone muy contentos porque es seguir mejorando en todos los aspectos de la aviación. Y puede llegar a todos los destinos de cabotaje donde llega Aerolíneas Argentinas y también a los países limítrofes, e incluso con este avión vamos a volar a Caracas y de ahí al Caribe haciendo una escala técnica. Tiene todas las comodidades de un avión cero kilómetro, tiene una iluminación especial que va cambiando según la etapa del día, tiene entretenimiento a bordo con wifi, no libre para poder navegar por toda la red, pero sí con películas y contenido que nosotros le cargamos. Y sobre todo es un avión con muchos más asientos que nos permite mejorar mucho la eficiencia económica porque tiene un costo por asiento mucho menor que los que volábamos anteriormente. Este es el avión número 69 que incorporó el Estado Aerolíneas Argentinas, ya desprogramamos toda la flota vieja de la época privada y volamos con aviones incorporados por el Estado, 69 aviones frente a los, en algún momento llegó a tener 23 aviones volando la compañía solamente, y es lo que nos permitió con un mejor servicio, con mejor puntualidad, duplicar las ventas. Volaban 5 millones de pasajeros y este año esperamos cerrar con 10 millones de pasajes vendidos. ¡Gracias!